Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 11 de octubre. En este video vamos a hablar sobre el vacío de poder en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. No aparenta tener una solución rápida. Si quieren apoyarnos, no se olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Sin más demoras, comenzamos. ¿Vacío de poder en la Cámara de Representantes de Estados Unidos no aparenta tener una solución rápida? Los asuntos internos de Estados Unidos, y con ella la mayor parte de la acción del Congreso, se han paralizado sin un presidente en la Cámara de Representantes. Los republicanos no tienen una idea clara de quién será el próximo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que deja un vacío de poder sin precedentes en el Congreso, y limita gravemente la capacidad del país para responder rápidamente a la crisis en Israel o a cualquier otro problema interno y externo. El lunes, el derrocado expresidente Kevin McCarthy saltó rápidamente al vacío, criticando la solidez de la defensa de Israel de la administración del presidente Joe Biden y posicionándose como un líder republicano de pacto a pesar de que sus colegas lo derrocaron del poder. Pero no está del todo claro si McCarthy podría regresar seriamente o si uno de los otros republicanos que buscan el mazo, Steve Scalise o Jim Jordan, puede ser elegido presidente mientras su mayoría tropieza con luchas internas. Los republicanos de la Cámara de Representantes se reunieron a puerta cerrada durante horas el lunes por la noche, mientras la ira y la culpa se derramaban, sin un camino claro a seguir. Como presidente o no, puedo liderar en cualquier posición en la que esté, dijo McCarthy, republicano por California, anteriormente en el Capitolio. La agitación en la Cámara coloca al Congreso de Estados Unidos en una encrucijada en un momento de crisis, la primera vez en la historia que expulsa a un presidente del poder, operando sin un funcionario constitucional, el segundo en la línea de sucesión de la presidencia. Los asuntos internos y con ellos la mayor parte de la acción del Congreso se han paralizado. Quedan preguntas y respuestas sobre qué puede hacer el Congreso si es que puede hacer algo, con solo un presidente interino temporal, una posición creada para asegurar la continuidad del gobierno después de los ataques terroristas el 11 de septiembre del 2001. Está en riesgo la ayuda inmediata a Israel, junto con la aprobación de una resolución que mostraría el apoyo de Estados Unidos a Israel y la condena de Hamas por el ataque mientras la región está ahora sumida en la guerra. Ya hay exigencias más amplias al Congreso, incluidas las solicitudes de ayuda de Ucrania mientras lucha contra Rusia y la necesidad de financiar nuevamente el gobierno de Estados Unidos antes del 17 de noviembre o arriesgarse a un cierre federal. Mientras tanto, el Senado también está fuera de sesión, en receso hasta la próxima semana. El mundo está mirando, dijo en la reunión el representante Michael McCall, un republicano de Texas que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Están viendo una democracia disfuncional. Los republicanos planean votar el miércoles, primero en votación privada y luego en la Cámara de Representantes, donde se necesitaría una mayoría para elegir al próximo presidente después del histórico derrocamiento de McCarthy por un puñado de republicanos de línea dura liderados por el representante McGalch de la Florida. Cuando se le preguntó si McCarthy podría regresar, Galch dijo, no apostaría por ello. La votación de cualquier presidente a mitad de semana parece más ambicioso que realista. Nisqalizzi, el líder de la mayoría y segundo republicano en la Cámara, Lee Jordan, presidente de la Comisión Judicial y respaldado por Donald Trump, parece tener los votos necesarios para asegurar la mayoría. ¿Alguien tiene los votos? No, dijo el representante Mike Lawler de Nueva York, un republicano centrista que presiona para que McCarthy sea reinstalado como presidente. Tanto Scalizzi como Jordan han estado aspirando al mazo de la presidencia durante algún tiempo y cuentan con fortalezas políticas, pero también con un bagaje que deja a sus colegas divididos y escépticos. Scalizzi está luchando contra un cáncer de sangre y es visto por un héroe entre sus colegas por haber sobrevivido a heridas graves de un tiroteo masivo durante una práctica de un juego de béisbol del Congreso en el 2017. La Cámara fue fundado ante un grupo supremacista blanco en el 2002, fundado por un exlíder del Ku Klux Klan. Scalizzi dijo que no conocía las opiniones raciales del grupo. La Cámara necesita volver al trabajo, dijo Scalizzi a sus colegas. Jordan es un agitador político de alto perfil conocido por su estrecha alianza con Trump, particularmente cuando el entonces presidente se esforzaba para anular los resultados de las elecciones del 2020, lo que llevó al ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Los republicanos de la Cámara de Representantes tienen apenas una pequeña mayoría y están considerando cambios en las reglas para evitar otro espectáculo al elegir a un nuevo presidente, como las 15 rondas que necesitó McCarthy en enero para tomar el mazo. Si bien la Cámara en pleno, incluidos demócratas y republicanos, finalmente vota por el nuevo presidente, el puesto suele recaer en una persona del partido con mayoría en la Cámara. Una idea es exigir que el candidato a presidente de la Cámara alcance el umbral de mayoría de 218 votos durante la votación interna puerta cerrada antes de que los republicanos la lleven al pleno de la Cámara. Otra idea es cambiar la regla que permite a un solo legislador presentar una moción para desocupar el cargo, que es la rara herramienta de procedimiento que utilizó Gaetz para forzar en la votación que derrocó a McCarthy. En años anteriores se necesitaba más de un legislador para presentar la moción, pero los legisladores que salieron de la reunión del lunes por la noche llegaron al entendimiento de que tales cambios podrían no lograrse a tiempo para la votación del presidente, mientras los republicanos intentan salir del caos que ha asumido a su mayoría en la confusión. El representante republicano Max Miller de Ohio dijo que está a favor de Jordan, pero quiere tomarse otra semana para analizar todas las posiciones de liderazgo y agregó que había muchas personalidades rotas en la sala. La gente se va a enojar, dijo. Encontraremos un camino a seguir. Hasta ahora los demócratas rechazan tanto a Stelizzi como a Jordan y es casi seguro que votarán en contra de cualquiera de los republicanos. La destitución de McCarthy se produjo con la ayuda de los demócratas, quienes expresaron su destén por el presidente y se unieron a ocho republicanos para derrocarlo. Por ahora, ningún candidato de consenso que pueda unir a ambos partidos parece estar al alcance. Mientras tanto, el republicano Patrick McHenry de Carolina del Norte funge como presidente interino y rechazó las preguntas del lunes por la noche sobre permanecer en el puesto por más tiempo. Cuando se le preguntó sobre la votación del miércoles en la Cámara sobre un nuevo presidente, dijo. Ese es mi objetivo. Las reglas relativas al puesto de presidente temporal no se han probado antes, aunque parecen indicar que el poder principal en el cargo es garantizar la elección de un nuevo presidente. Pero si los republicanos de la Cámara de Representantes no logran ponerse de acuerdo rápidamente, McHenry podría ocupar el puesto por algún tiempo. Cualquier movimiento suyo en el puesto temporal tiene el potencial de sentar un precedente para la Cámara. McHenry es visto como un legislador serio, con casi 20 años en el cargo, a pesar de que su primer acto fue expulsar a la presidenta emérita Nancy Pelosi de su oficina privada en el Capitolio. Y estos son los saludos del video. Un saludo a Julio Vano 5231, a Santiago Roma 5226, a Jorge Rodríguez 55, a José Rivera-UM1JG, a Duro y Directo 14, y a Logan Brown 2190. Muchas gracias por participar en el canal. Nos vemos más tarde. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.